Otra de las mejoras es una opción bastante útil es el poder renderizar directamente o mandar directamente al Adobe Media Encoder y eso hace que el render se vaya al Media Encoder y nos deje After Effects libre para seguir trabajando. Antes era renderizar directamente en After Effects y no podíamos utilizarlo, entonces había trucos o hay trucos para poder renderizar una composición de After Effects en el Media Encoder si no tienen la versión CC, que es directamente en el Media Encoder abrir el proyecto de After Effects o otra opción es mediante el Dynamic Link enviar la composición que queremos renderizar a Premiere y desde Premiere si podemos renderizar utilizando el Media Encoder, es pues un paso extra pero era una opción que teníamos para utilizar el Media Encoder y renderizar composiciones de After Effects mientras lo seguíamos usando. Ahorita ya tenemos la opción de manera directa y es pues realmente bastante sencillo, por ejemplo vamos a abrir esta composición. Ok, tenemos ya esta composición y lo que hacíamos antes era ir a composición, agregar a la cola de renderizado, bueno ahora tenemos esta opción de agregar a la cola de renderizado de la Adobe Media Encoder, lo cual hace que se abra el Media Encoder y aquí pues depende de las opciones que tengamos, aquí en editar preferencias podemos decirle que comience automáticamente a renderizar o no, es mejor que no, es mejor que no lo haga para que nosotros podamos ajustar las opciones que tenemos, por ejemplo este vamos a quitarlo, vamos a quedarnos con este y aquí pues es lo mismo que Codex, si se fijan aquí está conectando con lo que sería After Effects para saber cómo puede sacar este video directamente a After Effects, vamos a hacer un poco más pequeña la ventana, ok, tenemos aquí el formato, una lista de formatos, los formatos que maneja After Effects, si es un H.264, bueno tenemos aquí una lista inmensa de Codex para H.264, por ejemplo si fuera AVI, tenemos aquí los Codex para H.264, nuevamente aquí en esta versión, si tienen Codex de 64 bits los va a tomar, si tienen Codex de 32 bits no los va a tomar, entonces bueno es otra cuestión a considerar, exportar únicamente audio o una secuencia de imágenes JPG, de qué tamaño la secuencia, vamos, tenemos muchísimas opciones, la salida es a dónde lo vamos a guardar, con qué nombre, que exporte el video, que exporte el audio, si es video, bueno, todas estas opciones, tenemos aquí el Match Source, que hace que todas las configuraciones se ajusten a lo que sería lo mismo que este video de entrada, que es un video H.264, vemos cómo, pues de manera simple y fácil podemos nosotros ya exportar, ahora aquí se queda por defecto la configuración del último render que hicimos, por ejemplo, aquí en After Effects, si nosotros vamos aquí a composición Add to Render Kiwi o agregar a la cola de renderizado, aquí nosotros en el Output Module o módulo de salida, igual tenemos que decirle qué Codex debe de tomar, aquí si se fijan no tenemos esa opción que tenemos en el Media Encoder que es la de hacer un Match, es decir, que las configuraciones de salida hacen igual a las configuraciones del origen, aquí en, export settings, vamos a cerrar, aquí en After Effects no tenemos ese botón, entonces, bueno, se me hace que es inclusive una mejor opción renderizar con el Media Encoder, además que es un codificador rapidísimo, aquí en After Effects, pues tenemos estas opciones elementales o básicas, normales de After Effects, aquí en el Media Encoder, pues además de tener aquí las mismas opciones de qué formato queremos utilizar, si tenemos algún preset, bueno, qué preset vamos a utilizar, vamos a cerrar esto, la salida, a dónde lo vamos a guardar y directamente darle aquí Play y vamos a renderizar y mientras renderizamos, podemos seguir trabajando aquí en After Effects, podemos seguir creando efectos, lo que nosotros queramos, mientras aquí vemos cómo se está renderizando, aquí está trabajando, ya terminó de renderizar y teníamos libre After Effects para trabajar, es una muy, muy buena opción ya poder utilizar el Media Encoder para renderizar, de esa manera, pues como les digo, tenemos After Effects libre para seguir trabajando, porque a veces tenemos renders de, no sé, una hora, dos horas, ocho horas, quince horas, veinte horas, las horas que queramos, y se vuelve realmente complicado utilizar After Effects para renderizar y no poder hacer nada más, no poder adelantar trabajo, entonces esta opción es bastante buena, y bueno, aquí la tenemos, seleccionamos qué composición, composición, agregar a la cola de renderizado de el Media Encoder, y listo, ahí configuramos el tipo de salida, y ya tenemos otra opción que nos va a ayudar a salvar mucho, mucho tiempo aquí en After Effects. Vamos a ver ahora unas, pues varias opciones pequeñas que también han cambiado o han mejorado, eso vamos a verlo en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.